¡Chicos! A fondo el gas en pie de guerra Una gran retención Hace un tapón de todo el centro Nerviosa flor de piel Super tensión Peligro de rebelión ¡Hey! Chicos, chicos, chicos Torpes y agresivos Pobres chicos Neuróticos perdidos Chicos, chicos, chicos Torpes y superticos Deprimidos Un tristito domingo Un duro onceador Un solo punch Y me fulminas Tímido bailarín Haz un approach Y me conquistas Soy fácil de abordar Con poco más De una sonrisa Dejo de funcionar En cuanto osas Me flechan el corazón Chicos, chicos, chicos Chicos, chicos, chicos Super divertidos Fuerza, chicos No todo está perdido Chicos, chicos, chicos Torpes y superticos Sorprendidos Y this is por domingo Chicos, chicos Chicos, I love you Chicos Chicos, I need you Chicos Chicos Monabook Chicos Chicos More than you Chicos Chicos, chicos Chicos Super divertidos Fuerza, chicos Todo está perdidos Chicos 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 Superticos Deprimidos Y this is por domingo Chicos 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 Super divertidos Fuerza, chicos Todo está perdido Chicos